Estuve en servicio militar en alto estado mayor y allí había unas compañías de la Guardia Civil que salían de allí a servicios y todo lo que decían con BMW un modelo que era una R27, que era muy antigua, era del cincuenta y tantos o cuarenta y tantos. Entonces empecé a verlas allí y me tenía varias. En Madrid entonces había muchas motos viejas. Mucho, mucho. Había muchísimo. En el rastro, en todo sitio iba al rastro y encontrábamos un montón de cosas. Constantemente llegaba y yo la guardaba toda. Mis hermanos nos ponían en contra porque no querían que corra tanto. Pero bueno, ¿qué vas a hacer con estas motos? Tú déjame a mí. Y a través del tiempo y a lo largo del tiempo conseguí juntar todo esto. Me gustan las motos, me gustan los coches, me gustan las bicicletas, me gustan también las otras antigüedades como esas. Mi primera moto que compró mi padre era una Dervi T9, una currante, como dicen los chicos ahora, y ahí empezó. No tengo nada moderno de hace menos de veinte años. Todas tienen bastante más de cuarenta años. Un tal Lozano, proveedor de suministros de la República, tuvo el encargo del gobierno de salir a comprar motocicletas para los enlaces militares, de llevar las noticias a un sitio de obviedad o los correos, y compraron unas cien motos de estas. Salió por toda Europa el hombre aquel, y recayó en la fábrica de Birmingham, que es la BSA, y compró cien motos, y las trajeron aquí. Y prestaron su servicio durante la guerra, y luego, pues el ejército de Franco, como ganó la guerra, pues estuvieron prestando servicio en el ejército de Franco hasta que dejaron de ser operativas ya. No tengo bichos raros porque aquí no había nada raro, en Ciudad Real había muy pocos raros. No había motos grandes, no había muy pocas, y falta también de dinero, nosotros aquí en Ciudad Real, la gente que tenía dinero comprar un coche y los que no tenían dinero iban en bicicleta. La verdad es que tengo un motocarro eso, que era para llevar el transporte, para llevar la mercancía a las tiendas, para ir al campo con ellos, para traer la fruta de la huerta, o para traer los tomates o tal, cualquier cosa, es un motocarro. Luego, raras, no. Tengo algunas extranjeras, como esa rusa que hay ahí, que es una bicilíntrica de 350 de cilindrada, y las otras son Ducati normales de aquí, de España, hace poco. Hubo una ahí en Torralba, que era una BMW del 32, entonces, se la han llevado de aquí, yo quería cogerla, pero no he podido, no he podido, no he podido. Pero aquí había poco ruso. Hay un club, que es de Gucci, que se llama Gucci Real, que tiene unos 60 socios o por ahí. El otro día estuvimos en Las Cruces y hacemos algunas reuniones durante la pandemia, con esta pandemia no hemos hecho ninguna. Hay un club en Manzanares, hay otro en Valdepeñas, hay otro en La Solana, hay otro en Dermil, en Miguel Turra y ya poco más. ¿Por qué las motoclásicas? Porque las modernas están hechas para no durar. Los modernos será colección dentro de 40 años o 50, que yo ya no estaré aquí. Entonces me gusta esto porque tiene todas más de 50 años o más o menos. Entonces me gusta esto, que están hechas de hierro. Como yo, mi oficio es cerrajero y he manejado mucho el hierro, pues me gusta que las cosas sean de hierro, que no sean de plástico. Porque el plástico y uno no se solta y el hierro lo solta muy bien y lo agarra, pero por eso me gustan. Y es porque tiene una personalidad especial. Ahora las motos, aunque sean de un cilindro, no vibran, parece que va a ser una moto eléctrica y eso a mí no me gusta. Esto vale, algunos mucho, dicen que es mucho lo que vale y yo digo que no es nada lo que vale. Esto es chatarra todo. Yo soy ya más pragmático, soy más viejo y yo sé que esto, costarlo, o sea, venderlo cuesta trabajo. Y para mí, dinero.